Hola Dr. Pauli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Afortunadamente muy bien, aquí con el encierro, pero muy a gusto. Gracias por atender esta invitación para que nos cuentes de qué es tu investigación en la UAM Xochimilco, porque pues tiene muchas relevancias, muy conocida y tiene esta particularidad de ser no solo un proyecto de investigación, sino que tiene que ver con la extensión universitaria. Ha sido un tanto peculiar. Esto empezó porque en el programa que se llama, de toda la UAM, que se llama Proyecto Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Humano en Chiapas, de la UAM. La cosa era cómo pensar la paz en la zona de conflicto. Esto fue en 1995. Y empezamos con algunas escuelas, bueno, con varias cosas, pero una fue unas escuelas. Eran 16 escuelas autónomas y desde ahí empezó a crecer un programa educativo. Y originalmente el registro era formas de apreciación en lengua y cultura celtal. No es una lengua que yo hable muy bien, pero puedo hablarla más o menos. Y fuimos sacando un primer texto, más es de lingüística y cultural, que se llama Educación, Autonomía y Lequil Cuxlejal. Entonces, por ahí empezamos, pensando en su aplicación, tanto en el marco de derechos humanos como en la educación preescolar y primaria. Esto, el gobierno del Estado le llamó la atención, me invitaron y de repente estábamos primero en cientos de jardines de niños, no sé cuántos exactamente, empezamos por los del Estado, que eran 632, y luego se fue a las primarias, se hicieron convenios, viajaron los rectores, en fin, con el secretario de Educación. Y empezó un programa que primero se llamó Jugar y Vivir los Valores en Educación. Y se hicieron libros, primero se hicieron libros de preescolar, estos dos, en preescolar, que estuvieron en estos, primero en 632 jardines de niñas y niños, pero luego en las primarias, no sé, eran miles de primarias. Estamos hablando de cerca de, en primaria, no sé cuántos estaban, pero en Chiapas hoy son 800 mil niñas y niños. O sea, era un aparato muy grande, y todo esto con un programa de la UAM, ¿no? Que los libros empezaron a publicar, bueno, este es el de sexto, de primaria, que lo publicó la UAM con Secretaría de Educación, y luego, así, quinto, cuarto, primero, por ahí, y luego empezó a llamarse Jugar y Vivir Ciencia y Valores. Y se empezaron a publicar los primeros libros de primaria, este es uno de ellos, Jugar y Vivir Ciencia y Valores, que fue, pues, este se interrumpió con el movimiento magisterial, y también se publicaron, pues, primero en preescolar, 70 canciones originales del programa, y luego se publicaron otras, pues, cerca de 200, en primaria son 213 canciones originales, y nos cantaron muchas artistas famosas, algunas ya desaparecidas, como Betsy Pecanins, Rita Guerrero. Fueron 280 canciones. La música es prácticamente perfecta, ¿no? Realmente, además de que nos cantaron gente muy profesional, y también muchas compañeritas de la Escuela Superior de Música, sobre todo preferíamos mujeres, porque, sobre todo en los primeros años, es muy difícil que se articule bien, que se puedan entonar con la voz masculina, ¿no? Entonces, básicamente son voces femeninas y algunas masculinas también. Y con esto nos fuimos a una barbaridad, eran no sé cuántos miles de primarias. En la página esta que está, en la página de la UAM, hay varias evaluaciones, una que publicó UNICEF, como de 80 páginas, ahí está en esa página también de la UAM, otras que nosotros fuimos haciendo, pero hicimos una encuesta en 84 primarias de 37 municipios chapanecos. Y esto, bueno, son resultados de cuento de hadas, ¿verdad? También nos pidieron que hiciéramos una maestría, que la hicimos con la Secretaría de Educación y la UAM, pero ese fue un error, porque ya que tienes un aparato así tan grande, pues hay que dedicarse a ver qué está pasando, ¿no? Y esta fue empezar a pensar la evaluación de una nueva manera. Una rama de lo que estamos haciendo es cómo evaluar la transformación positiva de actitudes, ¿no? Y, bueno, una idea primera es que se necesita tener emociones estéticas en torno de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, de la amistad, por ejemplo, de la solidaridad, de la colaboración, del compañerismo, de la paz. Hay que tener fuertes impresiones, alegres, con contento profundo, que podrían verse estos contentos en los niños. Tenemos alrededor de 75 videos, sobre todo están en un canal que se llama Alegría y Pedagogía de YouTube, y no solo en Chiapas, también en Milpalta después, pero en Chiapas fue abrumador, inmenso el asunto, ¿no? Casi inabarcable por el tamaño. Y después de eso, pues, se ha tratado de seguir investigando qué es esto de una emoción estética. Es un movimiento de la psique orientada hacia algo. Es una experiencia que permite tener una referencia clave para pensar de otra manera. Si uno ha tenido muchas angustias y muchos dolores en casa, nosotros vamos a tratar de ir más allá, de remontarlo con experiencias fuertes, que no solo es una experiencia, es la canción, es el diálogo, y cómo colaboraron, y por qué colaboraron, y para qué colaboraron, aparte de, con base en las preguntas del maestro. Pero luego de este diálogo viene la canción. Y la canción también es muchas cosas. Es una serie de emociones estéticas configuradas simultáneamente, que son los instrumentos, que son las voces, que son la letra, que es el ritmo, que es la melodía, que matiza el ritmo. En fin, son muchas cosas. Y luego tratamos de pasar al baile, al teatro. Tenemos muchísimas imágenes de teatro de niños, porque fueron muchas escuelas en muchos lugares. Y luego la formación de padres de familia. Últimamente hemos estado trabajando qué es el diálogo escuela-familia. Tuvimos mucho éxito en el diálogo escuela-familia. Es una secuencia didáctica que empieza experimentando, por ejemplo, las buenas cualidades de los compañeros, mediante una serie de trucos, como el espejo del respeto. Pasa alguien, se ve, y le dice tanto el maestro como los compañeros sus buenas cualidades. Y esto se va convirtiendo en un entrenamiento de ver buenas cualidades en los otros. Entonces se va a la familia. ¿Cuáles son las mejores cualidades de la familia? Entonces las familias normalmente les gusta decir cosas, ¿no? Por ejemplo, no, pues es que tu abuelita hacía un molito muy sabroso cuando iba a llegar alguien porque quería que se hubiera verdaderamente bienvenido. Entonces esta idea de bienvenido, pues se potencia de una nueva manera para el niño, ¿no? O buenos deseos, y entonces llegan carteles de buenos deseos de los papás en la tarea familiar. El diálogo familia-escuela ha sido un ideal que no se ha desarrollado sistemáticamente como institución. Entonces ahora queremos proponer un sistema de diálogo familia-escuela que es muy importante para formar comunidades educativas. Esto, bueno, salió un pequeño, un librito que publicó la UAM con la Cámara de Diputados. Es un libro teórico de cómo se llama así Comunidad Educativa y Equidad. Este texto es parte de los resultados de estos diálogos iniciados con la familia. Es decir, se trata de un diálogo familia-escuela, pero mediado por los niños. Los niños tienen que tomar conciencia de qué significa esta relación con la familia. Y tienen que tener seguridad. La seguridad es un elemento clave para generar actitudes resilientes. Y también tener modelos para transformar el estar triste en el estar contento. Modelos también de asumirse uno como el responsable de que estén bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un pleito. ¿Quién quiere ser el que va a solucionar el asunto, no? El asunto no es solo resolver el conflicto mediante un mediador que es el juez maestro, sino que el asumir la responsabilidad de solucionar el conflicto por parte de ellos. Y esto tiene muchos caminos, ¿no? Es parte de una educación sistemática que quisiéramos proponer para el país, por supuesto. Hemos experimentado ya más de 20 años este modelo. Ahora como jugar y vivir ciencia y valores. Y me parece que tiene un futuro muy grande. Si uno ve las evaluaciones que tenemos, algunas de ellas publicadas en esa página, y otras más, pero yo creo que podemos tener una oferta como universidad muy importante para el Estado, ¿no? Donde ciertamente no es solo una cartilla moral, es una práctica con emociones estéticas concatenadas que van desde el cuento a la narración. La narración permite tener modelos que donde se aplica un valor de manera práctica. El niño comprende, está viendo, está queriendo entender y asimilar modelos de vida, porque no tiene claridad de cómo va a ser su vida. Entonces, el cuento, la narración es muy importante. Sobre esa narración, hacemos una serie de preguntas. Sobre esas preguntas, ponemos una canción. Sobre esa canción, hacemos una serie de mecanismos teatrales de muchos tipos. Uno de ellos es la palabra, palabras que no se saben, por ejemplo, ¿qué es don aire? Que aparece en una canción que nos canta Mago Serrera, que es un artista célebre ya. ¿Qué es don aire? Y entonces pasan dos, ven el diccionario, pasan adelante, estoy hablando de niños de cuarto de primaria, y dice uno, ganó mi equipo, ¿no? Entonces, nunca se le va a olvidar que es don aire, porque ya se aprendió la canción donde viene la palabra, porque ya la vio en el diccionario, no solo la vio en el diccionario, la convirtió en posibilidades de actuación, y actuó y se vieron los compañeros y lo celebró el maestro. Por lo cual, estamos calculando que no son menos de 300 palabras al año, nuevas, que no conocían y que no hubieran conocido, que se empiezan a aplicar regularmente en la educación. Cada palabra, tengo que decir, es una manera más de alumbrar la realidad, es una manera más de ver cosas que no se veían, de asimilar la vida de una manera más amplia. Entonces, al terminar la primaria, son por lo menos entre 1500 y 2000 palabras nuevas que no conocían y que no hubieran conocido, tal vez, ¿no? Las 2500, desde luego, no, pero muchas de esas, por lo menos mil de esas, no las hubieran conocido. Y entonces, estamos potenciando no solo el lenguaje, la cultura, la capacidad expresiva. Luego viene el baile con sus coreografías. Y entonces, es un modelo artístico que quizá se ve menos contenidos, pero los contenidos que se ven son mucho más a fondo. Y así como en Finlandia, que no importa que los niños gasten aparentemente el tiempo en ponerse en actitudes positivas en relación a los objetos de estudio, aunque no los aprendan todavía. Después, se emparejan y como uno puede ver, aunque en los primeros años de primaria aparecen muy bajos en los estándares internacionales, en los últimos años, en los años ya de secundaria, aparecen como los más altos del mundo. Yo creo que esa ventaja tenemos que tomarla. que tenemos que asegurar en el diálogo con las familias que haya seguridad. Seguridad en la escuela, seguridad en la casa y seguridad en el trayecto. Y seguridad en la casa no solo es con el niño, sino tender a dar un método para liberar de conflictos la casa. Esto parece ambicioso, parece que la escuela no lo puede hacer, pero estoy seguro que lo puede hacer. Se ha hecho y tenemos evaluaciones de los padres de familia al respecto. Entonces es una investigación que es investigación, acción, creación, porque ya son cerca de 200 cuentos que tenemos publicados, no todos publicados, algunos sí publicados. Pueden ver en la parte infantil del radio, UAM Radio, durante más de tres años y medio, cuatro, han pasado materiales de estos, de siete a ocho, todos los días, bueno, cinco días de la semana. Entonces, ha sido una creación inmensa de cosas, es un mar, se han publicado los primeros libros de cuentos, ay, aquí no los tengo muy a la mano, no, sí los tengo a la mano, pero me tendría que volver. Vienen, estos son libros del maestro, este es el de, primero de primaria de Jugar y Vivir Ciencia y Valores, que son una nueva versión de este anterior que se llamaba Jugar y Vivir los Valores. Y aquí, bueno, vienen los cuentos, ¿no? Y vienen las canciones, bueno, la letra de las canciones. Y es muy importante, por ejemplo, la serie de dimensiones rítmicas. El ritmo es un ordenador de la vida, un constructor del sistema de tiempo, que me permite tener seguridad en la relación al tiempo. ¿Cómo construyo esto? Pues mediante una variedad de ritmos donde ellos puedan sentirse integrados, sentir que dicen algo que les son, que les es fundamental. Por ejemplo, yo los invitaría a ver un video que está ahí en Alegría y Pedagogía que se llama Las Palomas Liberadas. La cara de fascinación que tienen estas niñas y niños es otra cosa, ¿no? Pero el niño quiere ir a la escuela al día siguiente. Es una ilusión a ver qué va a haber. Y estamos proponiendo más de 700 situaciones didácticas estructuradas de este modo. Con todos estos libros y discos que ahí deben de aparecer en pantalla. Aquí nomás les muestro. Pero han sido alrededor de 15 libros que se han publicado. libros de guías del maestro y luego se empezaron pero solo se publicaron dos de cuentos de primero y de segundo que son como 70 cuentos entre los dos. Tenemos de los otros años muchos más y hubo un programa de radio en el sistema chapaneco de la radio televisión. Fue nuestro rector hace como 15 años y hizo un convenio que era Secretaría de Educación Sistema Chapaneco de la radio televisión y guam. Y bueno con este sistema se hicieron muchas maravillas. Se empezó un programa que primero nosotros supervisábamos y participábamos en la elaboración de los textos un poco pero sobre todo se encargó una maestra que fue encargada de Secretaría que lo hizo brillantemente de seis años. Se publicaba salía esta emisión que era un año se llamaba Tempranito con música esta de jugar y vivir Ciencia y Valores se llevó durante seis años cada semana eran los sábados de siete a ocho y se repetían los domingos de siete a ocho primero por trece y luego por quince estaciones del sistema chapaneco de la radio televisión lo cual significa que tuvo una influencia imponente en todo el estado no sé cuántos millones o irían en el programa pero sacó el tercer lugar en rating en el estado le ganaban las noticias y no sé qué mal pero teníamos el tercer lugar de rating y esto pues nunca la idea era investigar qué pasaba con un programa de radio de ese tamaño esto es una partecita del programa de investigación de desarrollo humano en Chiapas que tiene muchas otras vertientes esta es una en lengua celtal continuó un poco pero ya no continuó con la fuerza que en todo el estado porque además nos metimos mucho más al estado era más fácil trabajarlo en español por supuesto que en esta lengua maya pero esta lengua maya nos ha dejado muchas cosas ahora acaba de salir otro libro lo publicó esta vez no la UAM sino la Universidad Intercultural de Chiapas donde sobre todo se enfoca a los derechos humanos pero y esto sí es una referencia más en el mundo maya celtal ¿no? Oye Toño ¿y con quién más trabajas? ¿qué? este programa tú entras a ese programa de desarrollo humano en Chiapas ¿tu formación cuál es? Bueno yo yo estudié comunicación la primera carrera y luego estudié la maestría en sociología en doctorado en ciencias sociales y luego pues me invitaron maravillosamente una beca sobre un autor que aquí en México se desconoce casi Bernard Lonergan que yo creo que es uno de los grandes autores del siglo XX en el Boston College en Massachusetts y ahí pues fue disfrutar del paraíso terrenal la universidad es la más bella de Boston mucho más bella que Harvard o que MIT y pues fui muy feliz ese tiempo entonces esa es mi formación formal digamos más bien no sé yo creo que mi formación es un tanto no es que sea un poeta pero es de poeta ¿no? tengo pero no es formal sino es algo real Sí lo que lo que he estado viendo con varios maestros que he entrevistado es que vienen de una formación están en la UAM sucede algo y entran en una investigación que jamás se había planteado como tal ¿no? sino de repente descubres una condición y eso te lleva entonces a tomarla este abrazarla y empezar a hacer un trabajo comunitario de investigación que lo llevas a la docencia donde llevas la universidad a esa comunidad y entonces empiezas a buscar transformar un poco la manera en cómo se ven las cosas desde la universidad y en la comunidad es así Sí, claro y hubieron muchas colaboraciones en la universidad no fue un grupo todo el tiempo fueron muchos grupos por ejemplo hubo varios grupos que diseñaron estos libros que fueron alumnos de diseño gráfico dirigidos por el maestro Víctor Muñoz y otros compañeros ¿no? alguien muy entusiasta también fue en paz descanse Raúl Hernández y bueno me apoyó Rodolfo Santa María cuando era director de SEAD entonces se hicieron muchas cosas porque es un trabajo nada más en los primeros libros son 900 acuarelas ¿no? es decir luego en términos de música hubieron muchas cosas primero empezamos a grabar con gran entusiasmo por parte de algunos compañeros de talleres Enrique Velasco por ejemplo y otros compañeros muchos en términos pero luego hicimos un equipo por fuera y algunos diversas gentes pues de prestigio en canciones infantiles y canciones infantiles Kitia Vais Valentín Rincón bueno un montón nos cantaron nos apoyaron de muchas maneras en parte por ser la UAM y por saber que esto era gratuito ¿no? nunca les pagamos ni un centavo un maestro de la de la Escuela Superior de Música de Bellas Artes se entusiasmó y les dijo a sus alumnas y luego también una maestra de canto les dijo a sus alumnas entre ellas estaba Betsy Pecanis y otras más que vinieron a cantarnos también gratuitamente entonces fue una convocatoria de entusiasmos bien interesante no sé si estoy hablando de investigación o de creación investigación evaluación investigación transformación de actitudes es la conjugación de todos estos elementos ¿no? yo no soy músico pero pues tuve no le podían decir a ningún músico que por favor nos ayudara con doscientas cincuenta canciones pero no era posible y bueno esto fue tuvo una repercusión interesante en el estado y bueno yo tuve el honor de que le pusieran a un jardín de niños mi nombre entonces y bueno esto yo espero que vuelva a surgir tuvimos una entrevista con el gobernador hace algunos meses y él se sintió muy muy convocado a hacerlo nos pidió conservar los libros que le mostrábamos pero pues es demasiado problemático el estado y no creo que no con este gobernador que está ahora ¿no? en el anterior por supuesto no tratamos de entrar en el gobierno sí este Rutilio Escandón pues se mostró muy ajá fue una institución pública en fin ajá él tiene una maestría en derechos humanos en Sebadúa y él convocó a muchos maestros era no todos los maestros del municipio pero sí unos ciento ochenta maestros y se hizo un programa pues muy rico durante dos siglos escolares y ahorita pues bueno se interrumpió por varios problemas esperamos continuar justo lo que te quería preguntar es ¿en esta contingencia de la pandemia de qué manera impacta en tu investigación? ¿crees que está afectando o algo? no pues realmente no me afecta es tiempo para redactar ahora pudimos redactar un modelo ya más concreto de cómo podrían ser el diálogo en primaria entre familia y maestros entonces esto es una de las cosas que me ha traído la pandemia otra es publicar un bueno no publicar pero dejar listo para publicación un texto de poemas primero que me animo a publicar que se llama poemas de selva y gratitud entonces y ahora pues preparando clases ¿verdad? porque por internet me está costando un trabajito respetable pero eres muy creativo y seguro lo vas a lograr ay yo creo que sí esperemos que vaya muy bien ahora estoy en historia y social ¿verdad? me gusta mucho pues si quieres agregar algo más porque lo importante ahorita es que debemos a conocer ya sé que tu trabajo se conoce en muchas partes pero estas son pequeñas entrevistas que estamos haciendo ¿verdad? y se conocían más que estuviera en todas las primarias del país ¿verdad? claro es que es muy bonito porque el concepto que nosotros estamos manejando en divulgación de la ciencia en la coordinación es que la extensión universitaria es en busca de que tengamos mejores condiciones de vida de cuidado del medio ambiente de una cultura de paz de una formación de la gente para la no violencia y para buscar la equidad entre todos entonces trabajos como el tuyo pues hablan de este tipo de concepto muy claro y por eso es que queríamos dejar testimonio y en estas circunstancias que estamos encerrados bueno que seguimos trabajando y que cada quien en su trinchera está colaborando con la universidad para que la universidad siga siendo la más importante en su trabajo social que es una de nuestras características sí yo creo que sí y ojalá y se pudiera enterar el estado el gobierno de que esto existe simplemente que lo vieran ¿no? ajá sería una maravilla pero es muy difícil llegar el estado está blindado ¿no? parece ser que y ahora que está el maestro pero ahora que está el doctor Luciano Conchero en en educación está en libertades y como que está en otro mundo ¿no? él conoce los niños sí claro somos compañeros en desarrollo rural pero no él está en otro boleto ¿no? pues sí pero no sé yo creo que de alguna manera con 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 la proyección institucional que propusiera porque hay cosas maravillosas en el DIE en la UAM en muchos lugares ¿no? que no están tomando de parte del estado claro yo creo que vamos a hacerles gratuita esto no le costaría nada al estado todo el diseño todas las estructuras todo estaría listo evaluado y presentable ¿no? pero bueno queremos que esto tenga alguna respuesta algún día ¿no? esperemos que sí seguramente sí y pues te agradezco mucho buenas tardes que siga el encierro que te vaya bien con tus clases en línea seguro vas a tener éxito y que puedas seguir construyendo estas propuestas educativas para un mundo mejor lleno de paz y de arte muchas gracias gracias bye estás muy bien gracias 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 gracias